Mis canales en la jungla de cementos de animales Que saben que no es cuento, que no existe el homicidio hasta que no aparezca el cuerpo Y que por abrir la boca a quien le toque ir a la empresa de la boca con zapatos de cemento Ey, si me ven, las mujeres en la calle dice papi ven ven Ey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen yubole wey Ey, si me ven, los malandros en la calle dicen sacalo wey Ey, si me ven, las perritas en el barrio dicen papi ven ven Yo no se porque si el chile no se guapo, pero cuando saco mi rollo mañaco ataco Directo a los sendidos, mamazo de bandido forajito que le roba los suspiros Y a las nenas que se alteran cuando queman moviendo la cadera con mi rola Hola chula